Y si nacía de nada, no diré que está en el sur. Para nada Andalucía hay que nacer en el sur. Para nada Andalucía hay que nacer en el sur. Soñar en el adentro, pisar en la misma rociera en el acento Andalucía. En el acento Andalucía y las manos siempre alientan para amigos como tú. Que tu dulces se animiza y tu venida me cruz. Soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía. Soy Andalucía, soy Andalucía, soy Andalucía. Si nacía de nada tendría que ser en el sur. ¡Vamos! 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 terminar allí, que un sonrío de agua fresca me arruñe donde nací, y que mi gente me ayude poquito a poco a morir, poquito a poco a morir, en la noche para mi creña, la onda se deja abrir, y un coro de voces blancas esté cantando pa' mí. Soñando a mi compañero, soñando a mi compañero, soñando a mi compañero, si me hace algo nuevo, tendría que ser su